¿Ustedes saben que la mamá se parece mucho a la empanada? Tengo un saludo, tengo un saludo. Bueno, yo te explico. Tengo un saludo, ustedes saben que a mí me piden que haga salud y después me da pena. Señor José Alarcón es un muchacho que cumple años y me he mandado más de 100 mensajes por Twitter. Por favor, felicitame. José, sé que estás feliz. ¿Mientras no cumpla 100 años? Happy birthday to you, 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 son las 7 y 2 minutos. Algo me lo dice, algo me lo dice, no es el reloj que tengo enfrente, es algo que me lo dice.